Refuerzo de 3 a 11 años. Ya pasados los 11 años tienen que ir a otro lugar. Esa es la principal consulta, ¿no? Ya adolescentes van a otro lugar. Exactamente, adolescentes a otro lado, de 12 a 17 van a otro lado, creo que a la clínica escolar y de 18 años en adelante ya en cualquier parte. Pero nosotros a partir de los 3 años a los 11 años. ¿En qué horario se realiza o qué días la vacuna? Nosotros estamos trabajando de 8 y media de la mañana a 18 horas. Sí, hay días, según las edades, que no recuerdo bien, unos días el miércoles y otro día el jueves. ¿Por qué? Porque son frascos multidosis y no podés, por ahí viene un chico, viene dos, vienen tres, y no podés vacunar a uno, abrir un frasco multidosis y desechar las demás. Se desperdicia mucho. Los días jueves, nos decías, están aplicando la vacuna de la fiebre amarilla, que es una de las más demandantes. Los días jueves, a partir de las 8 y media, hasta las 18 se extendió ahora, estamos aplicando la fiebre amarilla. Y bueno, también pedimos paciencia porque hemos estado llegando a vacunar hasta 100 personas. Entonces, vacunamos niños y adultos. La vacuna de la fiebre amarilla, a partir del año de vida, ya se puede colocar. ¿Tienen que traer algo, alguna documentación? No, no, nada, porque nosotros el carné se lo damos nosotros. Es un carné especial, así que lo damos nosotros. Gracias. 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 Gracias.